Diego Fortuny, Hooker, de UNI de Salta, 42-39, hoy un gran partido, ¿no? Sí, la verdad, increíble, con UNI siempre salen partidos así, el año pasado fue parecido, se nos terminó escapando a nosotros el final, y bueno, y este partido lo terminamos también definiendo sobre el final, una defensa muy dura, y sin un resultado seguro hasta el último minuto. Bueno, segunda victoria al hilo en el Super 10, Santiago Blantenis, hoy UNI de Tucumán, y bueno, se va abriendo un poco el camino. Sí, sabemos que esto es así, nos planteamos nueve finales, ya tenemos dos adentro, y dos muy importantes, porque eran dos que teníamos en el local, así que ahora tenemos fecha libre la semana que viene, a recuperar a la gente golpeada, y a trabajar para tratar de tener una victoria en Tarca. Bueno, por ahí tuvo muy brevemente el partido, en algunas situaciones de juego, y bueno, tuvieron que estar a la altura ustedes. Es el último campeón, nosotros queremos pelear cosas grandes, y si querés estar a la altura de las circunstancias de estos partidos, los tenés que ganar. Bueno, y la última, ¿quién se dedica a la victoria aquí en casa? A toda la gente que viene, a la familia, a los amigos, y que sigan viniendo, que sigan apoyando, que sigan creyendo en el equipo, porque ya demostramos que estamos para grandes cosas. Bueno, gracias Diego, y felicidad. Gracias. Gracias.